Mildemar, Kimi Reyes, el Redimidos Men, Voce de Juana en el Mix Hemos hecho un dios a más perlaje Yo, a que linda tu cultura de cancelación Mirando el mundo a través de tu cosmovisión Pero en esta barca solo hay uno que lleva el timón Y tú no eres quien escoge su tripulación Te imaginas tú ser el rechazador El señalado, el descalificado Sin embargo, tú fuiste perdonado Con amor exagerado Él es tu padre, no tu empleado Nos encanta señalar, condenar y juzgar Estamos fuera de lugar Hay que recapacitar, recordar Que al perdido fue el que vino a buscar La pasión por emoción hemos cambiado A la misericordia hemos silenciado Hemos creado un dios, customizado Con minúscula despersonalizado Hemos hecho un dios a nuestra imagen Uno que quiere solo al que yo quiero Uno que juzga todo al que yo juzgo Pero hay un dios Él es más grande Uno que quiere al que no lo quiere Uno que juzga solo a los que juzgan Hemos creado a un dios como nosotros Su verdad no es mi verdad No me puedo comparar Solo hay uno, pero es que hemos hecho otro Toca recapacitar, ¿por qué? Confundimos altares en plataformas Los imperios temporales nos enamoran Reflectores, reflectores en las sombras Mientras Cristo caminó por el valle de las sombras El relativo es mi verdad Eso es lo que decimos para ignorar Que él dejó claro el camino por la humanidad Que más grande es el que da su vida por amar Sálvanos de nosotros mismos Hemos hecho un dios a nuestra imagen Uno que quiere solo al que yo quiero Uno que juzga todo al que yo juzgo Pero hay un dios Él es más grande Uno que quiere al que no lo quiere Uno que juzga solo a los que juzgan Pasamos a su nivel De mentalidad infinita Y no lo majemos a nuestra mentalidad finita Ay dios mío Y yo mar, Kimi Richards El redimidos men José de Juana en el mix Y yo mar, Kimi Richards El redimidos men José de Juana en el mix Hemos hecho un dios a nuestra imagen Yo A qué linda tu cultura de tu encelación Mirando el mundo a través de tu cosmovisión Pero en esta barca solo hay uno que lleva el timón Y tú no eres quien escoge su tripulación ¿Te imaginas tú ser el rechazado? El señalado, el descalificado Sin embargo, tú fuiste perdonado Con amor exagerado Él es tu padre, tu empleado Yo Nos encanta señalar, condenar y juzgar Estamos fuera de lugar Hay que recapacitar Recordar que el perdido fue el que vino a buscar La pasión por emoción hemos cambiado A la misericordia hemos silenciado Hemos creado Dios customizado Con minúsculo despersonalizado Hemos hecho un dios a nuestra imagen Uno que quiere es solo aquello quiero Uno que juzga todo aquello juzgo Pero hay un dios Él es más grande Él es más grande Uno que quiere el que no lo quiere Uno que juzga solo los que juzgan Hemos creado un dios como nosotros Su verdad no es mi verdad No me puedo comparar Solo hay uno pero es que hemos hecho otro Toca recapacitar porque Quiero que juzga todo aquello juzgo Pero hay un dios Él es más grande Uno que quiere el que no lo quiere Uno que juzga solo los que juzgan Subamos a su nivel de mentalidad infinita Y no lo bajemos a nuestra mentalidad finita Ay Dios mío ¡Suscríbete al canal! F opera en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.